Muy bien, vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es crear el proyecto En realidad voy a crear todo el proyecto desde cero, así que vamos a ir entendiendo cada parte Y ya luego vas a poder utilizar cualquier herramienta que te automatice todo este trabajo Primero entiéndelo, ya luego lo automatizas Entonces vamos a crear una carpeta desde cero La carpeta se va a llamar mevn-stack Porque en realidad es bastante simple el nombre En realidad puedes cambiar a cualquier nombre de tu proyecto Entonces vamos a arrastrar esta carpeta Y aquí lo que vamos a hacer es iniciar un proyecto de npm Vamos a decir npm-init-yes Haciendo este comando y dando un enter dentro de nuestra ruta del proyecto Observa que lo primero que hace es crearnos un package.json con el nombre del proyecto, la versión, la descripción, etc Todo esto es meta información de nuestro proyecto Es decir, es información que nos va a servir para trabajar con nuestro proyecto Qué necesita nuestro proyecto, qué es lo que hace, cuál es el nombre, etc Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar lo que vamos a necesitar Y esta es quizás la parte más trabajosa para empezar Porque vamos a tener que conocer un poco qué es lo que hace cada biblioteca Esto te permitirá entender qué es lo que hace realmente tu proyecto Y cómo hacer lo que funcione dependiendo de lo que necesite Entonces vamos a empezar ejecutando el comando npm-i Y primero vamos a instalar las dependencias que sí necesitamos Que son las dependencias del servidor Entonces vamos a empezar por allí El primer módulo se llama Express Este módulo nos va a permitir instalar Express dentro de nuestro proyecto Pero aparte de este módulo vamos a necesitar dos más Un módulo llamado body-parcer Este módulo nos va a servir para que cuando Vue.js nos envíe la información En formato JSON pues Express lo pueda entender Así que lo vamos a utilizar También vamos a utilizar otro módulo llamado Mongoose Este módulo nos va a permitir conectar a Express con MongoDB Y de esa manera vamos a tener conectados el backend Además que también nos permite modelar nuestros datos del backend Aparte de esto también vamos a instalar otro módulo llamado Morgan Este módulo en realidad es bastante sencillo Nos va a permitir ver en consola las peticiones que llegan a nuestros servidores Es decir Vue.js nos hace una petición get, una petición post o una petición put Pues Morgan lo va a mostrar en consola y así vamos a ver que es lo que está pasando en nuestro servidor Aparte pues tan solo estas son las dependencias principales Así que vamos a dar un enter y vamos a esperar a que termine la instalación Y a partir de aquí pues ya vamos a tener listas en una sección nueva de nuestro package JSON Llamada dependencies Todas estas módulos o dependencias que hemos instalado Así que primero voy a esperar a que termine de instalar y luego continuamos Muy bien como ves aquí en esta parte de dependencies Tenemos las dependencias que acabamos de instalar Así que vamos a empezar utilizándolas Vamos a escribir dentro de nuestra carpeta un archivo nuevo llamado server.js Y vamos a utilizar las dependencias que hemos instalado que están aquí en NodeModules Pero recuerda de que aquí en NodeModules no tenemos que tocar absolutamente nada Estas tan solo son las bibliotecas que hemos instalado y vamos a requerirlas Entonces vamos a escribir dentro de server un servidor muy básico de Node.js Vamos a decir voy a requerir el módulo express que he instalado y vamos a iniciarlo A través de una constante llamada app Esto es bastante común en las aplicaciones de express Es tan solo poder configurar nuestro servidor a través de una constante Y muy debajo de este código vamos a escribir Aplicación escucha en el puerto 3000 Y de hecho nosotros vamos a hacer lo siguiente Vamos a escribir aquí dentro de nuestro servidor Un mensaje por consola que diga server un puerto 3000 Y nada nuevo de Node.js Aquí tenemos un servidor bastante básico que tan solo muestra un mensaje cuando inicia Pero vamos a configurar también nuestro servidor Para que cuando lo desplieguemos quizás en un servicio en la nube O en nuestro propio servidor y lo configuremos pues todo esté funcionando realmente Entonces vamos a escribir un comentario que diga settings Y aquí debajo de este comentario vamos a escribir todas las configuraciones de nuestro servidor Empezando con el puerto de nuestro servidor App.set Y voy a decirle que voy a configurar el puerto Esto es como crear una variable Es como crear una variable que va a estar accesible en toda mi aplicación Entonces le digo que app.setPort Y voy a decirle process.end.port Esta es una variable de Node.js Es para decirle a Node.js si en nuestro sistema operativo hay un puerto Y que nos lo devuelva En caso contrario no exista ningún puerto Pues vamos a escribirle o 3000 Entonces esto es como decirle que utilice el puerto 3000 O en todo caso si no existe pues que lo utilice Entonces app.getPort Y luego aquí también vamos a decirle que vamos a decirle Vamos a obtener ese puerto que ya hemos configurado Y hasta aquí nada nuevo Tenemos un puerto que está utilizándose Pero vamos a hacer algo ya relacionado al stack MEVN Vamos a decirle aquí debajo de las settings Configurarle los middlewares Debajo de los middlewares vamos a empezar a configurar todo lo que vamos a necesitar Para nuestra aplicación cliente Entonces vamos a utilizar el módulo que hemos instalado Que se llama BodyParser Entonces vamos a ir debajo de Express De hecho arriba vamos a escribir Vamos a requerir el módulo BodyParser Y de hecho se llama Body-Parser Y cuando lo requerimos Pues lo requerimos a través del camelcase Entonces aquí en middlewares vamos a decir App.usa.bodyParser Y así de sencillo pues ya tenemos una manera de utilizar un módulo Lo que nos va a permitir que Vue.js cuando me envía datos va a poder entenderlos Pero en realidad Vue.js me va a enviar un formato JSON Así que yo necesito entender ese formato Entonces le digo .json Y así de sencillo pues ya lo vamos a poder entender Ahora en realidad lo que vamos a hacer es que también vamos a necesitar otro módulo Que nos permita conectar a la base de datos Que ya lo hemos instalado y se llama Mongoose Entonces aquí debajo voy a decir requiero Mongoose Y aquí debajo voy a iniciar la conexión con MongoDB Cons De hecho vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir Mongoose.connect Y vamos a decirle a que base de datos me voy a conectar Para conectarme a la base de datos primero tengo que tener iniciada una base de datos en mi computador Entonces vamos a iniciar la base de datos de MongoDB Voy a abrir una consola nueva y voy a escribir sudo mongod Que es el comando para iniciar un servidor de MongoDB En todo caso si tú no estás en Linux o en Mac O digamos que no estás utilizando ningún sistema O estás utilizando Windows, más sencillo Estás utilizando Windows pues tan solo ejecutas el comando MongoDB Una vez ya tengas instalado MongoDB Entonces vamos a decirle Que con MongoDB pues sudo MongoDB y nos inicia el servidor de MongoDB Nada nuevo hasta este punto Lo que vamos a hacer aquí es poder empezar a conectarnos a esa base de datos Entonces vamos a decir MongoDB Dos puntos, slash, slash Y vamos a decirle a que servidor En este caso como estoy en local Pues le voy a decir al localhost, slash Y el nombre de la base de datos En este caso la base de datos lo voy a llamar Mevn-stack Para que tenga digamos la base de datos y la aplicación el mismo nombre Aunque no es necesario que le coloques ese nombre Puedes colocarle cualquier otro En todo caso vamos a iniciar nuestro servidor Vamos a decir Node Server .js Y observa de que ahora me dice que el servidor se ha iniciado Aquí está Pero me está mandando un mensaje, una alerta Que es de Digamos que es propio de esta biblioteca de conectarnos a MongoDB Entonces vamos a agregarle una configuración más Para evitar ese mensaje Vamos a decirle Use MongoClient True Si guardamos esto Y volvemos a reiniciar nuestro servidor Es decir lo cancelamos con control-c Y ejecutamos node-server.js Y observa de que ahora ya no tenemos esa advertencia Tenemos tan solo server-on-port 3000 Vamos al localhost 3000 entonces Y observa de que tengo canon-get a la ruta inicial Este es un mensaje de express Express ya está funcionando Estamos en el localhost 3000 Pero nosotros en realidad La base de datos quisiera ver de que también esté conectada Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir .den Y vamos a decir Esta es una promesa de javascript Es decir Una promesa se ejecuta cuando la base de datos ya ha sido conectada Entonces le digo Cuando la base de datos ya ha sido conectada Voy a recibir una variable db Pero en realidad no necesito esta variable Así que por ahora al menos no la voy a usar Pero voy a hacer de que Cuando reciba esa conexión Pues que muestre un mensaje por consola que diga db-connected Para que me diga que la base de datos ha sido conectada Entonces de esta manera pues ya tengo un mensaje Y también cuando se ocurre un error en la base de datos Pues de que reciba el error Y que también lo envíe a través de un mensaje por consola Que diga Debe o error O que me muestre el error propiamente Entonces de esta manera pues Aquí me está mostrando el error en caso lo hubiese Y aquí me muestra La base de datos está conectada Si en caso fue satisfactorio la conexión Vamos a guardarlo Y si nosotros vamos a reiniciar otra vez el servidor Observa de que otra vez tengo otro mensaje En realidad este mensaje es para que Mongoose me está diciendo de que Ahora él ya no soporta promesas Entonces lo tengo que utilizar con mi propia biblioteca Y vamos a utilizar con nuestra propia biblioteca Por suerte JavaScript tiene su propia biblioteca O en este caso Node.js Entonces vamos a decirle Mongoose Como promesa Vas a utilizar la variable global de Node.js Y vas a utilizar las promesas Entonces también es promise Y nosotros guardamos de esta manera Y ejecutamos Node.server Y observa de que ahora me dice Server 1x3000 debe connected Entonces ya está conectada la base de datos El servidor ya está iniciado Refrescamos Y en realidad todo está funcionando Ya estamos conectados a MongoDB Pero vamos a necesitar también Empezar a especificar Las carpetas que vamos a necesitar Para este proyecto Entonces vamos a empezar con eso ¡Gracias! ¡Gracias!